Cuando estás en silencio, cuando las luces se apagan, y cuando pareciera que estuvieras totalmente solo, sola, hay muchas cosas que sabes en tu interior que es la verdad. Mucha gente en la sociedad de hoy, aparenta, trata de aparecer como que nunca nada le pasa, pero muy en su interior, cuando se apagan las luces, cuando estamos solos o solas. Algunas veces, como vivíamos en el campo, mirando las estrellas, mirando la luna, a veces cuando el sereno de la noche cae sobre nuestra cara, son esos momentos de poder transparentar lo que nos pasa en nuestro interior. Algunos saben en su interior que le han fallado a Dios. Algunos pueden pensar que no están aptos para estar en una buena relación con Dios. Y muchas veces la propia conciencia juega un trabajo demoledor. A veces esa relación con Dios que no podemos y van a nuevamente nos trae tristeza. Algunas veces he hablado de que estar sin Dios es lo peor que nos puede pasar. Podemos sobrevivir sin comer, sin la energía eléctrica. Lo haríamos a la luz de la vela, pero estar sin Dios es la oscuridad peor. Yo percibo a la distancia a mucha gente que en esa soledad interior, cuando navegan a lo más profundo de su corazón, no se sienten aptos, capacitados. Yo hoy entro en el escenario de tu vida y mientras piensas y vives todas esas experiencias, quiero decirte algo que es totalmente verdad. No hay nada que tú hayas hecho que haga que Dios no te ame. Si pudieras ver las narrativas de Jesús yendo detrás de una oveja perdida y dejando 99, pareciera que a Dios le encanta la persona perdida como tú. Es más, hoy Él salió a buscarte. Él es capaz de secar tus lágrimas. Él es el único que te da segundas oportunidades de verdad. Yo presiento que Él quiere hoy abrazarte. Qué hermosa escena cuando aparece el hijo pródigo, luego de que se malgastó todo el dinero, lleno de culpa, diciendo, he pecado contra ti, he hecho lo malo. Y Él corrió a abrazarlo y le hizo una fiesta. Hoy es tu día. No mañana, hoy. Hoy es tu día. Por eso hoy quiero invitarte a orar juntos y decirle, gracias Dios por ser como eres. Gracias por ese amor incondicional. Muchos de nosotros hoy queremos pedirte perdón. Nos hemos equivocado. Hemos tomado malas decisiones. Hemos hecho lo que no correspondía hacer. Pero hoy creemos en ese amor tan impresionante y queremos que tú nos abraces. Abraza hoy en el mundo aquellos que hoy necesitan de tu calor. abrázalo fuertemente. Abrázalo fuertemente. Seca las lágrimas de aquellos que están cansados de llorar. trae felicidad a muchos lugares. Hoy es el día de abrir nuestro corazón. Que abrimos nuestra familia, nuestra empresa, todo lo que tenemos para que tú vengas y habites en medio de nosotros. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Quizá estés cansado o cansada del camino, pero quiera Dios hoy que hayas vivido y o estés a punto de vivir la experiencia más hermosa de tu vida, la de reencontrarte con tu Padre Dios que te ama tanto. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos más. Amén.